Varder-Troya, se supone, ¿no? Mañana va a haber muchos cambios. En Federación Mexicana de Fútbol nos metemos al tema, no es para menos, resultados muy malos. Primero en el sub-20 varonil de la CONCACAF y luego en el premio mundial femenil que se confirman el día de ayer. Eso ha hecho que Jot de Luisa, aparentemente ahora nos lo cuenta César Caballero, vaya a tomar medidas radicales, suficientes. Bueno, lo vamos a platicar en la mesa ya acá con nuestros compañeros. Sin más, César Caballero, ¿qué va a pasar mañana en la Federación Mexicana de Fútbol? Buenas noches. Saludos, Ricardo. Este miércoles se espera una fuerte sacudida en la estructura de selecciones nacionales luego de los fracasos del equipo sub-20 y del equipo femenil mayor que se han quedado fuera de sus respectivos mundiales y tampoco tienen ya posibilidades de asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024. La Federación Mexicana de Fútbol ha citado a conferencia de prensa con John de Luisa donde se anunciará la destitución de Gerardo Torrado como director general deportivo de la FMF, la de Ignacio Hierro, quien ya no será más director deportivo de selecciones nacionales. Luis Pérez queda fuera del equipo sub-20 al igual que Mónica Vergara de la selección femenil mayor y la última destitución sería la de Javier Mier, quien era el responsable de selecciones con límite de edad. Cabe destacar que esta serie de despidos se presentan a cuatro meses de la Copa del Mundo donde finalizará el presente ciclo mundialista y a partir de enero comenzarán de cero de cara a lo que será el Mundial de 2026. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Gracias, César. Igualmente fuerte abrazo. Lo dicho, va a haber sacudida en los términos de César Arderá Troya, supuestamente lo que quiera ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora sí, ya con todos en la mesa, medidas suficientes de entrada porque hace ratito pasabas por SportsCenter y ya medio alborotabas el gallinero. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué te parece lo que aparentemente va a anunciar John de Luisa el día de mañana? Hola, Ricardo. Buenas noches. ¿Cómo fue el cumpleaños? ¿Todo bien? Sí, sí, fantástico. Ayer la verdad que agradezco a toda la familia, a todos los amigos, a toda la gente que me mandaron felicitación. A todos, gracias. Y bueno, contento de estar aquí nuevamente en el estudio con ustedes. Los echaba de menos y ahora ya vamos a estar aquí más seguido. Así que con mucho gusto. Pues sí, es una sorpresa, ¿no? Que haya muchos cambios, pero esos cambios hay que valorarlos que a pocos meses del mundial, pues la gente que escogió a toda esta gente, pues no se les toca. ¿Quiénes son los que escogieron a todos estos directores técnicos, tanto del masculino como del femenino y los puestos importantes de directores de selecciones nacionales, pues ellos no se les pone absolutamente ninguna responsabilidad. Ellos son los máximos responsables y porque no se habla de decir, bueno, pues el trabajo que hemos hecho, tanto John de Luisa como Miquel Arriola, pues obviamente es un momento no fácil para el fútbol mexicano y que no se dude de la competencia de ellos. Entonces ahí es donde yo siento, donde debemos pensar en que decir, si queremos ser un cambio estructural importante, hay que valorarlo, hay que estudiarlo y decir, pues vamos a empezar desde arriba. ¿Por qué siempre hay que culpar? ¿Desde arriba qué es? ¿La cabeza de John de Luisa? Claro, claro. ¿Pedirías el cargo de John de Luisa? Los resultados son los que hablan. ¿Quiénes son los que han tomado las decisiones para poner a toda la gente que está atrás? Y resulta de un plomazo dicen, fuera todos. ¿Por qué? Porque lo han hecho fatal, ustedes son los culpables. No, pero ¿quiénes escogieron a esa gente? Son ellos, ¿no? ¿Y por qué no se duda de ellos? Hay que pensar, porque estamos en una época de México en la cual tenemos que reestructurar muchas cosas en México y yo soy un portavoz en decir, yo no quiero dejar a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, cosas que yo pueda ayudar para que haya un cambio, una reestructuración de que no está funcionando. Desde que se tomó la decisión de no estar en la Libertadores, en la Copa América, en la Copa Sudamericana y todo eso, nos hemos estancado y vamos, estamos parados y vamos para abajo. Hay que reaccionar todos en México, deportivamente y en otras áreas, en lo económico, social, político, hay que reaccionar y hay que hacer algo entre todos. Y yo en el plano que es el mío, digo, creo que no se están tomando las decisiones correctas en el plano deportivo y en este caso futbolístico. Veíamos, Roberto, a quienes van a ser cesados mañana de sus cargos, empezando por Gerardo Torrado, creo que el cargo más importante, el de director de selecciones nacionales. ¿Te sumas a esto que dice Hugo? ¿Crees que el presidente de la federación mañana también tendría que poner su cargo a disposición? No sé si es de la asamblea de socios, de los dueños, de los clubes, no sé, ¿tendría que hacerlo de Luisa? Sí, pero yo creo que el problema está más arriba todavía. O sea, John de Luisa, ¿qué? Sigue siendo puesto por alguien, ¿no? El problema del fútbol mexicano está más arriba, ¿no? En los que toman las decisiones fundamentales, vulnerar el mecanismo ascenso-descenso, la proliferación de jugadores extranjeros, voltear, como dice Hugo, más al norte que al sur, donde es en el sur la verdadera competencia, ¿no? Libertadores, Copa América, todas estas decisiones, la multipropiedad, solapada, promovida, los parentescos indebidos, eso es más arriba, sí. Con estos que salen, que sí tienen que salir porque en cada fracaso tiene que haber quien asuma la responsabilidad, o sea, tienen que rodar cabezas porque fracasaste rotundamente, sub-20, selección femenil. Estas salidas me parecen casi casi obligadas, pero sigue sin atacarse el problema fundamental del fútbol mexicano que está más arriba, en esa oligarquía que maneja nuestro fútbol, en esos pocos cuates que se reparten el pastel, que deciden qué franquicia sirve y cuál no, cuándo hay ascenso y cuándo no, y todo lo demás, el trabajar mejor en fuerzas básicas, el ascenso-descenso es elemental en cualquier competencia. Son muchas las decisiones que deben tomarse. Ahora, no las van a tomar porque la parte fundamental del negocio la garantiza la selección mexicana grande, vamos a decir, la de hombres grande que está en Catar y está ya de antemano, también está para el 26, ¿no? Eso está garantizado, esa es la parte fundamental del negocio. Algo les pega este fracaso de la sub-20 y la femenil, pero no lo suficiente como para entender que las decisiones tienen que ser otras, más limpieza, más transparencia en manejo de federación, que no sigan repartiéndose ese pastel que es suculento, pastel de fútbol mexicano, entre unos pocos. Creo que tiene mucha razón lo que dice Roberto, pero lo escucho y casi que me resigno de entrada, porque fuera imposible. No va a suceder. No va a pasar. No, claro. No, 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 ¿por qué? Pero ¿por qué no, Paco? ¿Por qué no, Roberto? Bueno, no sé. ¿Puede pasar, Paco? No, para mí no. Sí, claro que tenemos que hacer algo y lo primero que tenemos que hacer es manifestarnos y dar nuestro punto de vista. Nunca ha pasado nada en México. Nunca ha pasado nada. Ha habido momentos... Se dice que es la peor época del fútbol mexicano, la peor gestión del fútbol mexicano. Pues habrá que ir años atrás y nos tocó vivir también premundiales, quedar fuera de Juegos Olímpicos, quedar fuera de mundiales, quedar eliminados de una Copa del Mundo por el tema de cachirules. No sé si es la peor gestión en la historia del fútbol mexicano, pero es desastrosa. No se puede trabajar peor y claro que tiene que haber consecuencias. Cuando hay fracasos tiene que haber consecuencias. La Sub-20 te va a dar el boleto a la Copa del Mundo de la especialidad y a los Juegos Olímpicos y no solo eso. Es el proyecto de la Mundial 2026. ¿Quién fue a los partidos del premundial en Honduras? ¿Quién fue? El Tata Martino tendría que haber ido. No fue. John De Luisa estaba en Italia. Perfecto. Gerardo Torrado estaba en México. ¿Quién fue? ¿Por qué no se le da importancia? Claro que debe haber consecuencias en un fracaso de esta magnitud y por supuesto a Luis Pérez que es el director técnico también. En el caso de las mujeres lo mismo. Mónica Vergara, subcampeona del mundo Sub-17, no le da a eso la posibilidad de ser en automático la directora técnica de la selección mayor femenil. Y ahí están los resultados. Tres partidos en casa. Tres partidos en casa sin hacer un gol con tres derrotas, claro que es inadmisible. Pero yo coincido también en lo que mencionan Hugo y Roberto que va más allá. Va más allá. Y es cierto que esto es una maquillada. ¿Sabes qué? Mira, despide a todo el mundo y maquillamos un poquito. Al final el negocio está hecho. El negocio está hecho porque vas a ir a Catar y porque eres anfitrión o co-anfitrión de la Copa del Mundo 2026. Los bolsillos están llenos. La parte deportiva pasa a segundo término. Es evidente. Pasa a segundo término como las cosas importantes pasan a segundo término del fútbol. ¿A quién se le ocurrió la idea de eliminar el descenso? Darle tanta importancia al cuaderno de cargos. No tienes 20 mil personas en tu estadio, no asciendes. Y no eres del agrado de los que estamos aquí, entonces no formas parte. El descenso lo eliminó el grupo que hoy acaba de comprar un equipo de segunda división. Ah, bueno. Todo eso. Que pretende ascender. Todo eso tiene consecuencias. Que pretende ascender. Ah, bueno. Oye, no aceptaron un estadio, creo que el azul. No sé si para el azul. No lo acepto, pero ahí van a jugar América y Cruz Azul. Hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero pues no aceptaban cuaderno de cargos de la UDG tampoco cuando se está diciendo caliente. ¿Es cortina de humo lo que va a anunciarse el día de mañana? Es decir, pues apémosle el ojo al macho, anunciamos ahí. No, es que tenía que darse. ¿Por qué mostrar cabezas de a ver quién? De entrada tenía que darse. Porque yo lo único que vi fue este fracaso lleno de tibieza y justificaciones, ¿no? Desde Torrado, ahorita hablamos de lo demás, desde Torrado para abajo. Tibieza y justificaciones y declaraciones absurdas y resultados totalmente negativos. Y entonces es obvio que esto se diera, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de eso, ¿no? De lo que viene hacia arriba. Lo de John de Luisa, finalmente la cabeza de todo esto que creo que elige muy mal, hacia abajo, para los cargos que determinó en todo esto que es parte del fracaso. Y él se le asignó lo principal que es conseguir el boleto para la Copa del Mundo, hacer anteriormente negociaciones para el Mundial del 2026. Que digamos que esa parte de la negociación para el Mundial del 2026, de hecho bien, él tiene una buena cara ante la FIFA, ante la CONCACAF, sí la tiene. Pero lo que ha sido su trabajo hacia abajo, sí ha sido muy malo. Porque el tomar determinaciones de poner a esta gente a dirigir cuando no se tiene, se entiende la capacidad como para hacerlo. Y desde Hierro, Torrado, Hierro y Javier Mier y Luis Pérez y Mónica Vergara y todos los que se supone que ahora se van. Que hablaban de que era una generación estudiada en Europa, pero que finalmente vinieron acá y no sucedió nada. Esto es un fracaso rotundo que tiene que ver con las decisiones que la cabeza tomó, desde mi perspectiva, para que tomaran estos cargos.